Hay días en los que todo sale mal. Te levantas con un rezacón brutal. Estás al borde de un ataque de nervios. Y tu tablet no te funciona. Se te va la pelotaquillo. Y no encuentras el anillo. Hay días en los que te quieres morir. Te ha salido un grano interno el año. Si tu coche no contesta. Y tiene mangas como este. Si tienes un mal día, dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla. Si estás quemando toda la vida. Tómate un pincho de felicidad. Ya. Dale la vuelta a la tortilla. Échale huevos a la alegría. Dale la vuelta a la tortilla. Dale la puerta a la tortilla. La cabeza no la puedes levantar. Se te ha puesto verde el pan integral. Y te destiñe la camisa. Y los rizos se te alizan. Si la vida da limones, haz limonada. Si la vida te da sobras, haz sobrasada. Si tu rolo no tiene al piste. Y tu novio se hace hipster. Hipster, 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 hipster. Dale la vuelta a la tortilla. Si estás quemado con la vida. Tómate un pincho de felicidad. Dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla. Si estás quemado con la vida. Échale huevos y alegría. Dale la vuelta a la tortilla. Si la vida te da un revés. Y te huelen los pies. O te sacan de tus casillas. Dale la vuelta a las cosas. Ya verás qué maravilla. Dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla. Ya sigues estando quemado con la vida. Tómate un pincho de felicidad. Dale la vuelta a la tortilla. 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 Dale la vuelta a la tortilla ya. Dale la vuelta a la tortilla ya.